Hoy estamos en esta medida de fuerza que, bueno, venimos ya palpitando hace un tiempo, ¿no? Vemos que hay precarización únicamente en este sector, si en otros sectores, que por ahí, bueno, hoy nos llevan a este reclamo ante la angustia de varios trabajadores. Venimos ya de un reclamo anterior de la gente de PCA, los compañeros PCA, que también están sufriendo y van a seguir sufriendo porque el 31 hay programado otros despidos más. En el caso de los compañeros de lo que es guardias ambientales, tenemos en San Antonio despedidos 4 compañeros, acá hay otro tanto también, creo que alrededor de 11, 12 compañeros en toda la provincia que se han despedido. Y bueno, por supuesto que nosotros desde ATE, mirando del apoyo total a los compañeros, tratando de sacarle un poco de esta precarización y esta incertidumbre que no únicamente la tenemos acá en la provincia, sino que también es generada en todo el país. ¿Cuál es justamente la justificación que han tenido? Yo creo que es el gran achique que se está planificando también a nivel nacional, que afecta también todos los recortes a niveles provinciales, ¿no? Y que iban a atacar siempre por lo más blando, ¿no? Que son justamente la gente que está en esta situación precarizada, que nosotros siempre estamos tratando de sacar, pero que bueno, los gobiernos se resisten. Sí, los trabajadores que se encuentran en las áreas de nuestra provincia cumplen las mismas funciones que nosotros, los compañeros que ya estamos en planta permanente, las mismas horas, hacen control, fiscalización, educación ambiental en las áreas, reciben a los visitantes y les comentan de qué se trata el lugar, qué pueden encontrar, hacer mucho desarrollo de lo que es fauna y flora del espacio para que la gente conozca. También se van a escuelas o también acá se va a hacer educación ambiental en las escuelas. Trabajadores que ya están, algunos hace tres años y otros hace dos, no son trabajadores por temporada. Les llega un correo electrónico avisándoles que tienen que cumplir hasta el último día y no deberían venir a partir de ese momento. Sin poner una justificación como si pasaría quizás en contratos más, bueno, como de la ley 1844. Ellos se enteraron hace una semana y media de esto. El gremio llamó el jueves pasado a estado de asamblea permanente. La idea hoy solo es movilización por ahora para pedir reunión con las autoridades competentes en el tema. La idea es seguir trabajando. Nuestros compañeros tienen contrato hasta el 31 de marzo, pero la idea es tener una reunión en esta semana o en la que viene para que puedan, bueno, poder renovar incluso, la verdad que ya merecen estar con un contrato de 1844.